Este programa contiene material sensible. Se recomienda verlo con discreción. ¡Suscríbete al canal! 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 vida. El arma utilizada en todos los asesinatos de ese día, del matrimonio y de Covenant coincidió con la utilizada en el caso de Dilo Kazaki en marzo. Se encontraron dos huellas más de avia en la escena del crimen en St. Bailey. En este punto, la policía publicó un dibujo compuesto del sospechoso a partir de las víctimas que quedaban con vida y de los relatos de los niños que habían sido secuestrados meses antes. Después de docenas de ataques, la policía logró identificar finalmente a su sospechoso, gracias a un hecho fortuito y el aporte de un peculiar testigo. James Romero, un adolescente de 13 años, lo vio merodeando por su casa en horas de la madrugada y estuvo a pocos metros de encontrarse cara a cara con él. Sigilosamente, logró escapar y evitó caer en sus manos mientras el acosador nocturno buscaba una nueva víctima para sumar a su larga lista. James logró despertar a sus padres y contarles que Richard, cuya historia todavía no se conocía, estaba en el lugar. Ellos llamaron a la policía, pero antes de que llegaran, el asesino alcanzó a escapar a bordo de una camioneta anaranjada. Lo que menos se imaginaba Richard era que el joven testigo había tomado nota de la matrícula del auto, algunas otras características y esta información la compartió con las autoridades. Él, también sin saberlo, se estaba convirtiendo en el héroe de esta historia. El caso estaba prácticamente resuelto. Encontraron la camioneta y en su interior una huella dactilar. Al cotejarla con el registro dieron con el nombre. Había ocho personas llamadas Richard Ramírez con huellas dactilares en los registros de la policía y una, una encajaba perfectamente. Ramírez había sido fichado anteriormente por robo de autos y algún robo menor. La policía tomó esa fotografía de la reserva de 1984 y la envió al informante en San Francisco, quien identificó al hombre de la foto como Richard Ramírez, el Night Stalker o el acechador nocturno. En la mañana del 31 de agosto de 1985, la foto del sospechoso llegó a la portada de los diarios. En pocas horas, los hasta entonces aterrorizados residentes de un vecindario del este de Los Ángeles lo vieron intentando escapar en un auto robado para evadir a la policía. Los vecinos lo capturaron y golpearon brutalmente haciendo justicia con sus propias manos. Me complace notificar que el individuo que tengo en custodia es Richard Ramírez, el acosador nocturno. Su familia lo llamó Richie. Un medio de Los Ángeles lo llamó el asesino sin cita previa. Para otros, él era el intruso del valle, pero el nombre al que todos se aferraron, incluso el propio Ramírez, fue The Night Stalker, el acosador nocturno. Su caso se vio en la corte por cuatro largos años y es que Ramírez se encargó de interrumpir repetidamente las audiencias mostrando signos satánicos y gritando insultos en contra del juez. También contrató dos abogados inexpertos, los hermanos Hernández, con quienes se aseguraba poder demorar lo más posible su proceso. Sin embargo, en 1989, a sus 29 años de edad, fue condenado por 13 asesinatos, 5 intentos de homicidio, 11 agresiones sexuales y 14 robos. Fue enviado al llamado Corredor de la Muerte de California a la espera de que su condena fuera ejecutada. Sus días los pasó en la cárcel en San Francisco, donde esperaba además ser declarado culpable de su asesinato número 14. Ese fue comprobado en el año 2009, después de otro extenso proceso con interrupciones y poca colaboración del acusado. El jurado encuentra al acusado culpable. El juez Michael Tainan comentó que sus actos exhibían crueldad, insensibilidad y brutalidad más allá de cualquier entendimiento humano. Desde prisión, dio una de las más reconocidas entrevistas al periodista Mike Watkins. En ella, como cuenta el también famoso actor, Ramírez se dedicó a responder como si se tratase de un guión preparado. Y parecía querer justificar sus actos al estar en desacuerdo con el actuar de los gobiernos, con la forma en cómo las sociedades estaban evolucionando, convirtiéndose, decía él, en no más que simples títeres. A simple vista, Richard parecía un chico tímido de sonrisa cálida, tez morena clara y ojos negros grandes, de mirada penetrante, pero detrás de su cara angelical reinaba el mal. Nació el 29 de febrero de 1960 en El Paso, Texas. Era el menor de cinco hermanos, de un matrimonio de inmigrantes mexicanos, bastante conflictivo, extremadamente estricto y disfuncional. Su padre, un obrero y expolicía originario de Ciudad Juárez, era sumamente violento con todos sus hijos, a quienes golpeaba brutal y continuamente. A ello, se suma que cuando era niño, quedó inconsciente tras golpearse la cabeza con un columpio mientras jugaba en el parque, lo que provocó que sufriera ataques de epilepsia hasta la pubertad. Para él, tal y como describió en una entrevista televisiva en 1993 con Inside Edition, todo lo vivido había sido parte del cóctel perfecto para desatar su furia, pobreza, drogas y, por supuesto, abuso infantil. Estas cosas contribuyen a que una persona, a la frustración y rabia de una persona, y en algún momento en la vida explota. Lo que vivió en casa cuando era niño, cuentan sus cercanos, lo llevó a comenzar a robar cuando tan solo tenía nueve años de edad. Poco después, aún en Texas, se inició en el mundo de las drogas. Quienes lo conocían llegaron a contar que a Ramírez le encantaba salir de casa. Entrada su adolescencia, se rodeó de su primo Miguel, Mike Ramírez, un boina verde del ejército de Estados Unidos y veterano condecorado de la guerra de Vietnam, quien con orgullo mostraba a Richard numerosas fotografías de los crímenes de lesa humanidad que había cometido, de sus violaciones, torturas, asesinatos e incluso posando junto a cadáveres mutilados de mujeres vietnamitas. Mike le narraba los escabrosos detalles de sus crímenes de guerra y le enseñaba técnicas para asesinar con sigilo, tal y como él las había aprendido en el ejército. Además, en 1973, Richard fue testigo del momento en que Mike asesinaba a su propia esposa, a sangre fría, con una escopeta después de una violenta discusión. El primo le fue llenando la cabeza de detalles, maniobras y secretos que lo harían después un perfecto asesino en serie. A sus 18 años, Richard ya había abandonado los estudios. Había perdido su trabajo en un hotel en su natal Texas por intentar abusar de unos niños en un ascensor. También irrumpía en los dormitorios de los huéspedes para robar y había intentado violar a una mujer que se encontraba sola en su habitación. Una vez establecido en Los Ángeles, los delitos de Ramírez se fueron agravando. Fue arrestado en 1983 por robo de un automóvil y para cuando ya fue finalmente liberado en el 84, se había convertido en un individuo frío, distante e incluso insensible. Pasó mucho tiempo secuestrando a niños y soltándolos poco después, solo para verlos sufrir porque jamás reclamó por sus rescates. Y de ahí empezó a asesinar sin pautas concretas, mataba a personas sin importar su sexo, raza, edad, condición u oficio. En algunos casos era muy cuidadoso de no dejar huellas ni pistas y en otros actuaba tan a la ligera que dejaba rastros de ADN o la marca de sus zapatos. Además, en muchas oportunidades dejaba pintados símbolos satánicos en las paredes de la escena del crimen. Años después, Richard explicó que se sentía fascinado por Satán. Llegó a decir que había sentido poderes malvados, como si estuviese poseído, y que había sido enviado a la tierra por el dios del mal. Se podría pensar que una persona con un historial como este solo despertaría el odio. Pero no. El acosador nocturno logró despertar las más intensas pasiones. No solo de aquellos interesados en conocer la verdad detrás del asesino, sino incluso de abogadas y fiscales que se peleaban por su atención. Sus seguidoras se trasladaban hasta la corte para verlo, decían no sentir miedo y hasta confiaban en su inocencia. Se casó con una de ellas, Doreen Layon, quien le escribió alrededor de 75 cartas durante su encarcelamiento, en las que le aseguraba creer tanto en él que sería capaz de quitarse la vida una vez él fuera ejecutado. Richard Ramírez fue sentenciado el 7 de noviembre de 1989 a morir en la Cámara de Gas de California 19 veces, pero su ejecución nunca ocurrió. Falleció de insuficiencia hepática y linfoma en el Hospital General de Marin, en California, a los 53 años, el 7 de junio de 2013. Para entonces, estaba comprometido con Christian Lee, una escritora de 23 años. A pesar de todos los datos que se recabaron con los años y las investigaciones directamente en las escenas de los crímenes, no se ha logrado determinar exactamente cuántas víctimas dejó el acosador nocturno. Se estima que actuó en muchas más ocasiones, pero nunca colaboró con la policía. Su caso ha inspirado películas, series, documentales y hasta decenas de canciones de grupos de rock en todo el mundo a lo largo de décadas. Es, de hecho, considerado una de las figuras más famosas de la cultura popular de Estados Unidos. Un hombre que a simple vista parecía el típico chico tímido de sonrisa cálida, pero que en la realidad escondía el mal detrás de su rostro, casi angelical. y y y so Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.